en este vídeo vengo a explicaros un poco mi operación bikini que tampoco es así que bueno si me seguís por Instagram os he dado un increíble para que os unirais conmigo a este reto que yo me he propuesto a mi misma bueno no estoy teniendo ninguna dieta locura de estas de la de los batidos no sé qué no yo no creo en esas cosas creo que aparte de adelgazar o el objetivo que te pongas es muy importante cuidar el cuerpo más importante que el estético desde luego y de esa manera solo estás yendo en contra de tu cuerpo ¿vale? y tu cuerpo tiene que ser un templo para ti bueno que me pongo filosofía entonces bueno lo que estoy haciendo es seguir un plan nutricional comiendo muy bien mucho mejor bajando un poco carbohidratos y tal que ahora os lo voy a explicar todos los problemas muchas cosas que decir una primero es cada cuerpo es un mundo cada persona tiene unas necesidades entonces yo no soy ni nutricionista ni mucho menos y claro yo no tengo ni idea entonces bueno os voy a dejar aquí abajo y el Instagram el correo de todo de María ¿vale? que es la que me lo lleva a mí que entreno con ella ella lleva muchísimas chicas y chicos online les pone la dieta les pone entrenamientos y flipáis el cambio y es genial entonces todas las preguntas todas a ella porque es que yo yo sigo órdenes pero bueno como habéis preguntado tanto por Instagram os voy a enseñar lo que he estado comiendo esta semana ¿qué pasa? que he elegido la peor semana del mundo porque ha sido puente con lo cual no he entrenado porque el gimnasio estaba cerrado he tenido cumpleaños he comido un montón de días fuera he intentado controlarme comiendo fuera pero no es algo que yo os pueda enseñar como para que sigáis no sé si me explico bueno os voy a explicar un poco en que consiste ¿vale? antes de ver las comidas simplemente como os he dicho es bajar un poco la carga de carbohidratos y lo que hago es para comer pues lo que es carne, pollo, pavo o ternera y para cenar más bien a ver que no exactamente pero más o menos pescado ¿vale? y luego pues acompañado de verdura, toda la verdura eso sí, todo hervidito y a la plancha con poco aceite si puede ser y ensalada, ensalada de canórios que me encanta, de espinacas, bueno ahora vais a ver todo y fruta y ya está, tampoco es nada loco también el huevo es muy bueno y claro también depende de cuando entrenes si vas a entrenar o vas a entrenar eso es muy importante si te vas a echar la siesta entonces pues si después de comer me voy a quedarme en la uni estudiando toda la tarde pues sí que meto un poco de arroz, integral, pasta integral porque eso da mucha energía para estudiar entonces bueno, por eso os digo que es muy importante hablar con un nutricionista o alguien que sepa de este tema para que os informe y os guíe perfectamente y no nos equivoquemos porque si no a lo mejor no sirve para nada bueno yo llevo haciendo esto casi tres semanas y porque llegué en Semana Santa súper hinchada había comido fatal y lo quería hacer porque sí, por verme mejor y sentirme, sobre todo sentirme mejor y he perdido, pues me pesé unos 55 y ahora peso 52 y medio o cosas así que bueno, no me quiero quedar un palillo no os lo he contado por cierto pero mi objetivo no es adelgazar muchísimo ni mucho menos yo estoy yendo al gimnasio y lo que quiero es definir pero claro, también es importante meter un poco de cardio que no lo he dicho es importante meter un poco de cardio en el entrenamiento también para acompañar a esa dieta dieta no, plan nutricional que no es dieta y eso, que no quiero adelgazar muchísimo porque ya sé que no estoy gorda por favor, no quiero comentar ese estilo esto lo hago por vosotros porque me lo habéis pedido, porque os quiero ayudar y quiero que lo hagamos juntos y motivarnos juntos pero no quiero ningún comentario del estilo porque ya lo he recibido de que estoy obsesionada y la gente que me sigue más joven puede obsesionarse por su cuerpo y no es así, yo solo quiero cuidar mi cuerpo que me estoy dando cuenta que es fundamental me ayuda, me siento mejor, estoy más sana, no me pongo mala tengo mucha fuerza, mucha energía, me siento genial es que se nota muchísimo y el gimnasio viene genial para desestresarte para evadirte son todo cosas buenas obviamente, nada en este soy súper obsesión pues no es bueno, pero no es mi caso ni quiero que sea el vuestro o si, haced lo que os dé la gana porque no me voy a meter en vuestra vida ni en lo que nadie haga que lo odio, odio que se meta en la vida de los demás y nada, espero que se me haya entendido todo sin dudas preguntarme a mí, sobre todo María pero si es algo que yo puedo responder pues a mí, lo intentaré responder desde luego y bueno, aquí os dejo un resumen de lo que he ido comiendo esta semana y nada ¡Ah! 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 muy importante una comida a la semana tenéis que hacer lo que se llama plan, si queréis hacerlo los guays o si el fitness se llama cheat meal que es saltarte la dieta porque puedes no, es muy bueno porque si no el cuerpo se acostumbra a comer de una manera y luego se ralentiza etc, etc entonces, bueno también vais a ver mi cheat meal de esta semana y nada, espero que os guste muchísimo el vídeo esto suele ser mis desayunos alguna vez también si no he desayunado torcitas de avena pero bueno esto es lo más rápido también me tomo esto a veces para merendar o cuando se me apetece y ya está una tostada esta es de avena creo pero de centeno de semillas de estas cosas integrales que están muy buenas un poquito de pavo bueno, le echo tomate y aceite zumo de naranja y agua están reventadas de entrenar que casi me lo como Anastasia que casi me lo como y si me olvida grabarlos pero no es filete de mira de pavo, ¿no? y verdurita a la plancha me flipa la cebolla y la berenjina es mi favorito y nada y también patata cocida y ahí pero no sé bueno, hoy para merendar como he llegado de clase súper reventada y ahora tengo que seguir estudiando y tenía muy bien de antojo mirad lo que me he hecho para merendar bueno, son tortitas de avena que os voy a dejar la receta en la cajita de descripción con mermelada de fresa light dalmer capona y más fresas que mermelada eso sí y nada que aproveche hoy de cenita huevo cocido patata cocida también y brocoli cocido también todo cocido y yo no he puesto mucha cantidad más que nada porque no me apasiona ninguna de las tres cosas además que es como el recuerdo de la infancia de la cena que menos me gustaba de pequeña pues eso luego un yogur ¿sabes que era lo único que yo comía embarazada de ti? así he cogido yo tanta grima vale, vale sorry hoy de comer toca brocoli que no me gusta en absoluto yo creo que es un trauma de cuando era pequeña pero está rehogado rehogado con ajito así que bueno y la proguesa y como voy a estar toda tarde estriando y llevo toda la mañana estriando y aparte tengo que ir a entrenar un poquito esperamos ese bol ese no un poquito ¿vale? son espadetes integrales con aceite y ya está y ya está amor eso tiene pintón la verdad me apetece bueno para cenar lo mejor siempre es pescado ¿verdad mami? ¿qué pescados? bueno yo voy a cenar atún pero este es bueno bueno que lo trae mi primo de Cádiz pero de la almadraga con judías que a mí no me ha encantado pero voy a ver lo justo entonces bueno pues lenguado lo trae yo conmigo uno que está súper bueno ¿qué más? emperador emperador salmón dorada salmón pescado tiene mucha grasa bueno el pescado genial sobre todo para cenar acompañado de verdurita buenos días qué rico así se empieza el día además me he de esperar un día súper largo un día súper malo un día súper malo como se dice tabule que la ha hecho mi mami y cuscús que la ha hecho mi mami que rico aquí tenemos todos mis apuntes porque si se quiere esto dice que se me hace y lo mío ¿dónde está el estudio? ahí se hace tus apuntes vale que aproveche casi las 10 10 menos 2 minutos desde llevo todo el día pero es que llevo sin comer desde la hora de comer porque he estado desde las 4 sentada en una sillita en la academia y estoy reventada entonces bueno esto es lo que me he hecho yo de cenar porque mi madre no está así que esta es mi cena imprevisora no sé cuánto de esa no será pero se me ha antojado muchísimo y es lo que hay pues mira nada me he hecho un revuelto de dos huevos ni clara ni nada que eso no sabe a nada y bueno normalmente hago el esfuerzo pero bueno una tostada es de pan de avena creo pavo y un poco de queso fresco hoy toca comida en la uni mirad lo mal que están comiendo no había otra cosa esto es veneno no había otra cosa y esto es igual y yo me he traído mi tapper que siempre me preguntáis de dónde es y la verdad es que no sé dónde es tengo que preguntarse a mi madre hoy como tengo que estudiar un montón pues espaguetis lo que pasa es que no me puedo comer todos esos si no solo un poco vale no no y hamburguesa y ensalada de ¿cómo se llama eso? no no espinacas ensalada de espinacas se están riendo de mí joder vaya dieta bueno me voy ahora al gimnasio pero eso está cara es me enseñar más o menos lo que me merendaría un día cualquiera a esta muchas veces cojo fruta y tal pero es que no hay ninguna fruta ahora mismo en casa que me apetezca es que os voy a enseñar ¿vale? son pochotitos de arroz con un poquito de aceite no mucho y pavo ¿vale? yo me encantan estas las venden yo las compro por lo menos en el ahorra más que saben a trufa y están buenísimas hoy para cenar tenemos un sándwich que está súper rico y nos lo hacemos de vez en cuando porque está dentro de la dieta o sea no es nada extra tal pero te quita un poco el mono porque da sensación como de comida guardia esto es pollo que es que no sé que tiene un color raro pero es pollo pero no es pechuga es con tramoslo que es lo que le gusta a mi madre que está más jugoso esto es canónigos tomate y esto es pan de centeno un poco tostallito y está pues hoy nos ha tocado comer fuera también pero bueno me he pedido un revuelto de setas y de segundos lo mío de ternera así que bueno ayer también tené fuera y o sea un sitio horrible en plan que si no hayan hamburguesas perritos tal y me pedí una tosta de pavo con queso lo estoy intentando o sea que aunque comamos fuera y tenemos fuera siempre hay una opción healthy ¿verdad? hoy es mi cheat meal y me voy a pedir postre y todo mira bueno hoy me estoy saltando un poco de dieta pero pero bien como es viernes hemos venido a un japo y bueno os voy a enseñar lo que me he pedido el sashimi estas empanadillas que nos empecemos y nada sushi en general y un poquito de arroz que bueno no es malo de todo así que más o menos vamos a ver ¡Gracias!